Estamos de vuelta y porque ustedes lo pidieron, tenemos el regreso de una sección muy gustada, el Se Busca, en donde nos ponemos la lupa de detectives para encontrar a esas figuras del cine que en un momento brillaron muchísimo y de pronto desaparecieron. ¿Dónde están? ¿Siguen trabajando? ¿Qué hacen? Hoy es turno de Joshua Lucas y Sident Morer y les dejamos este Se Busca de Josh Lucas. A inicios de la década del 2000, de repente un joven actor empezó a salir en todas las películas más importantes de la temporada, desde la ganadora al Oscar Una Mente Brillante a la taquillera comedia romántica Sweet Home Alabama hasta la esperada adaptación del cómic Hulk. Y aunque todos lo confundían al principio con Aaron Eckhart, el actor Josh Lucas se convirtió en uno de los favoritos de Hollywood, pero de repente desapareció y ahora es muy raro verlo en películas. Por eso le presentamos el Se Busca de Josh Lucas. Nació el 20 de junio de 1971 en Arkansas, Estados Unidos. Su papá era médico y su mamá enfermera. Ambos eran unos dinámicos activistas políticos, lo que provocó que su infancia sufriera continuo traslado de poblaciones. Tras debutar como actor en producciones teatrales de su instituto, Josh se trasladó a Los Ángeles, iniciando su trayectoria como actor profesional a comienzos de los 90 en el mundo de la televisión al aparecer en diversas series y telefilm. Debutó en cine en el año de 1993 al participar en la película Viven, un título dirigido por Frank Marshall que estaba basado en el accidente aéreo que sufrió en los años 70 un equipo de rugby uruguayo en las cordilleras de los Andes. Después de eso empezó a protagonizar diversas películas independientes que le dieron dinero para poder mantenerse hasta que llegó la taquillera Puedes Contar Conmigo o la adaptación del libro de Britt Easton, American Psycho, que dirigió Mary Haran. El actor era tan popular que hasta inició una relación romántica con la mexicana Salma Hayek en 2003, que terminó a mediados del 2004. Su primer protagónico fue con Stilt, en la que compartía créditos con Jessica Biel y Jamie Foxx. La película fue uno de los peores fracasos del 2005, haciendo perder a Columbia Pictures 111 millones de dólares. ¡Auch! En 2006 fue la cara principal del remake de Poseidón, la cual Warner quería que se convirtiera en el evento del verano, pero tristemente volvió a fracasar en taquilla. El filme costó 160 millones de dólares y recodó 180. Solo ganando 20 millones del presupuesto sin contar lo que gastaron en promoción final, la película le dio pérdidas a Warner de 69 millones de dólares. Estos fracasos hicieron que Hollywood le diera la espalda, trabajando en películas pequeñas que nadie veía. En 2011 pudo volver a trabajar en un gran proyecto, J. Edgar de Clint Eastwood, protagonizada por Leonardo DiCaprio, pero esto no le ayudó mucho y siguió trabajando en filmes pequeños. Afortunadamente la televisión le da cubijo y en 2012 protagoniza la serie The Film, que NBC canceló al terminar la primera temporada. Y de 2014 a 2016 estuvo en The Mysteries of Laura, donde era la pareja de la protagonista Debra Messing. La serie tuvo 38 episodios. Se espera su carrera tenga un segundo aire este año gracias a un papel que tiene en el filme Ford vs. Ferrari con Matt Damon y Christian Bale, que en el Festival de Toronto fue muy aplaudida. ¿Sucederá? Solo el tiempo lo dirá. Para Imagen informó Enrique Solorzano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!